Hola, sobrevivientes. Soy Moco y les voy a contar qué hay detrás del aspecto pasado neón de la nueva colección de Día de Muertos. Este aspecto está inspirado en elementos tradicionales de la cultura mexicana, además de un toque punk rock para darle más estilo a la batalla, con coloridos huesos, remaches desgastados y adornos de papel maché en la cabeza, chaqueta y pantalones que resaltan sus raíces latinoamericanas. El cráneo es la parte más reconocible del aspecto. Está inspirado en las típicas calaveras de azúcar, tiene surcos, color neón y su proyección de luz inferior genera una simulación flotante. Y por último, en su espalda tiene una animación de formas vaporosas que se transforma en increíbles cráneos espectrales que representan todos sus antepasados que lo guían al camino del Buya. Un aspecto épico, tradicional y rebelde, digno para un desfile de Día de Muertos. Ahora dinos, ¿cuál es tu aspecto favorito de la nueva colección de Día de Muertos? Día de Muertos